¿Cuál es el trabajo que estamos haciendo con El Mimo? ¿Cuál es el trabajo que está haciendo parte fundamental del Cuerpo Films? Ya no es tan empírico como lo hacíamos años atrás en otras producciones. Y lo que viene con El Mimo yo pienso que es un resultado ya mucho más grande, tanto por la producción como el equipo artístico, el profesional, ya pues viene una cosa grande con El Mimo.